Mientras viajaba, un hombre tuvo un accidente y acabó al borde de la muerte. Un oso se acercó al lugar para averiguar qué ocurría. E hizo algo impensable que dejó al sujeto conmocionado. Jude era un viajero de corazón y amaba ir de aventuras y expediciones. Tenía poco más de 20 años y la mayor parte del año estaba atado a su trabajo de oficina. Era bueno en lo que hacía, y mentiría si dijera que no disfrutaba de su trabajo. Pero aún así, una gran parte de él deseaba poder estar al aire libre, aventurándose y explorando. Entre el trabajo y los estudios, Jude tenía muy poco tiempo para dedicarse a sus pasiones. Por eso, una vez al año, sacaba tiempo para hacer una expedición anual en solitario. Trabajaba duro mes a mes y se merecía ese pequeño capricho. Siempre le entusiasmaba la idea de explorar lugares del mundo sobre los que él solo había leído o visto en la televisión. Y cuando salía de su casa, no podía imaginarse lo que le esperaba en su última y emocionante expedición. En uno de los primeros días de su aventura, Jude conducía un auto de alquiler a través de un espeso y denso bosque. La carretera era estrecha y desierta, y no había visto pasar otro vehículo en al menos una hora. Podríamos decir que aquel tramo de bosque estaba muy aislado. Pero eso era lo que lo entusiasmaba en verdad. Había traído un mapa, llenado el depósito de gasolina y se había puesto en marcha. Todo el trayecto de un lado a otro del bosque debería haber durado solo dos horas. Pero Jude decidió tomárselo con calma y disfrutar de verdad de la tranquilidad y la soledad de aquella parte del mundo. Subió el volumen de la música y se puso a conducir. La vía era sinuosa, subía y bajaba. Y en un tramo especialmente largo, hacia abajo, decidió pisar el acelerador. La ruta era recta y el camino estaba despejado, así que aceleró y se lanzó cuesta abajo a una velocidad enloquecedora. Siguió conduciendo así incluso cuando las carreteras empezaron de nuevo a serpentear y torcerse. Para colmo, había entrado en una espesa niebla acompañada de lluvia. La visibilidad era escasa y las cosas empezaban a ponerse un poco peligrosas, pero aún así Jude aceleró con la música a todo volumen. No fue hasta el último segundo cuando vio a un ciervo en la carretera. Iba demasiado rápido para reaccionar y con un leve giro del volante, el vehículo volcó y chocó contra un árbol que había junto a la carretera. El ciervo huyó ileso, pero Jude se golpeó la cabeza y perdió el conocimiento. ¿Le iba a costar la vida su conducción temeraria? Estaba por averiguarlo. Al final despertó, pero ya no estaba en el auto. No estaba rodeado de árboles ni nada parecido. Tenía dolores y molestias por todo el cuerpo, pero seguía con vida y contaba sus bendiciones. Pero no sabía en qué lugar estaba. Mirando ligeramente a un lado, vio que se encontraba en un catre, dentro de una casa que nunca había visto. Esto no era un hospital, lo sabía. No había enfermeras ni otros pacientes, ni tampoco máquinas que pitaran. Era la casa de alguien. La casa de una persona, pero ¿de quién? Como si respondiera a su pregunta, un señor mayor entró y le sonrió. En sus brazos, el anciano llevaba una bandeja con un plato de pan y un vaso con agua. En un lado de la bandeja también había analgésicos de venta libre. Jude se incorporó y dio las gracias al anciano, aunque su cuerpo gritaba de dolor al moverse. El hombre le animó a tomar los analgésicos y a comer y beber para mantener las fuerzas. Fue entonces cuando Jude se dio cuenta de que la ropa que llevaba no era suya. Eran frescas y limpias, pero no de su talla. Le preguntó al viejo que había pasado y éste empezó a hablar, pero no le dio ninguna explicación clara. De hecho, le dijo que no respondería ninguna de sus preguntas hasta que recuperara el 100% de su salud antes de sonreír y decirle que descansara. Salió de la habitación dejando a Jude con la cabeza llena de preguntas. En los días siguientes, el chico siguió curándose. Comía más, bebía mucho y sus dolores empezaron a ser un poco menos intensos. Todo volvía a la normalidad. Finalmente, cuando el anciano se alegró de que Jude se sintiera mejor, comenzó a dejarle que se aventurara un poco por la casa y estirara las piernas. Éste se sintió bien al volver a estar de pie. Y vagó de habitación en habitación buscando cualquier señal de dónde estaba o qué había sucedido después del accidente. Pero mientras exploraba, Jude se topó con otro huésped. Uno que no esperaba en absoluto. ¡Un oso gigante! El anciano que había estado siguiendo a Jude y asegurándose de que estuviera bien, vio la expresión de miedo en su rostro y le puso una mano tranquilizadora en el hombro antes de llamar al oso. Éste se acercó plácidamente y se sentó junto al anciano como si ya lo hubiera hecho millones de veces. Todo esto era muy extraño y Jude exigió algún tipo de explicación. El hombre sonrió acompañando a Jude a otra habitación. Cerró la puerta al oso y empezó a hablar, explicándole exactamente lo que había pasado y cómo había acabado en aquel lugar. Resultó que el anciano era guardabosques. Supervisaba una gran parte del bosque y su casa, la cabaña en la que se encontraban, estaba en medio de los árboles. Ahora, los cazadores furtivos solían venir regularmente al bosque a cazar diferentes animales. El anciano odiaba ver tal sed de sangre y matanza gratuitas y a menudo salía para intentar ponerles fin. Un día oyó disparos y salió en esa dirección. Su aproximación había asustado a los cazadores ilegales, pero allí vio a un pobre oso desplomado en el suelo. La poderosa bestia estaba muerta, pero había conseguido proteger y esconder a su cachorro muy joven. No podía dejarlo allí, así que el anciano se lo llevó a casa y lo crió por su propia cuenta. El oso, ya adulto, estaba bien adistrado y acataba órdenes. Iba y venía de la casa a su antojo y se mostraba muy tranquilo e incluso cariñoso con aquel anciano. Jude escuchó la historia con asombro. Sin duda era un relato increíble, pero no explicaba cómo había acabado allí. Bueno, eso estaba a punto de aclararse. El día del accidente de Jude, el oso se había alejado de la cabaña y vagaba alegremente por el bosque. El animal solía volver todas las tardes. Así que cuando no lo hizo al cabo de varios días, el anciano se preocupó. Estaba claro que algo había pasado. Se adentró en la espesura, decidido a encontrar a su amigo domesticado. Tras muchas horas de búsqueda, el anciano por fin había oído a lo lejos el bramido de su animal. Corriendo en la dirección del ruido, por fin había localizado al oso. Pero no estaba solo. A su lado yacía Jude, inconsciente y herido. Al principio, el viejo pensó que el oso la había atacado, pero al cabo de un momento se fijó en el auto destrozado que se veía a lo lejos. Estaba claro que la criatura había oído o visto el choque y había sacado a Jude de entre los restos. El anciano usó todas sus fuerzas para llevarlo de vuelta a la cabaña, donde lo cuidó hasta que se recuperó. El chico no daba crédito a lo que oía. ¡Qué historia tan increíble! Dio las gracias al anciano por la ayuda. Pero lo que más le sorprendió fue la reacción del oso. Mientras que un oso salvaje podría haber ignorado al hombre herido o incluso haberse alimentado de él, éste había hecho algo realmente impensable al salvarle la vida. Jude sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se levantó y se dirigió a la habitación donde yacía el animal, extendió la mano y acarició su gigantesca cabeza. El oso se incorporó interesado, pero volvió a tumbarse. Mientras lo observaba, Jude sabía que le estaría eternamente agradecido por su improbable ayuda. Ahora te toca a ti. ¿Qué te pareció esta increíble historia? ¿Cómo habrías reaccionado al encontrar a un oso domesticado en casa del anciano? ¿Habrías agradecido que te salvara la vida? Como siempre nos encanta conocer tu opinión. Así que no dudes en dejarla en la sección de comentarios más abajo.